La misa es nuestro servicio u ofrenda a Dios. Durante la liturgia escuchamos partes de la Biblia. Es importante que sepan lo que sucede durante la misa, así que enumeremos los pasos. ¿Están listos? ¡Sí, claro! Procesión de entrada Para indicar que la misa ha comenzado, nos ponemos de pie y entonamos la canción inicial mientras el sacerdote que oficia de parte de Cristo y sus ayudantes se dirigen por los pasillos hacia el altar.